Hemos presentado esta sala de crisis, que es una de las novedades que hay respecto al plan de seguridad de San Fermines. En esta sala van a poder estar coordinados todos los cuerpos policiales que trabajan en San Fermines, además de las asistencias sanitarias y quien así lo desea, de una manera coordinada, además a escasos metros de lo que es el centro de coordinación policial. Es una sala que no ha venido solo para San Fermines, que ha venido para quedarse. El motivo es que cada vez se están dando en la ciudad de Pamplona grandes eventos. No es una sala solo de crisis, sino va a ser una sala de demanda y coordinación, en la cual se van a gestionar los grandes eventos de la ciudad de todo el año. Se van a gestionar aquellas situaciones que puede haber de catástrofe o calamidad, como puede ser el plan de niebla, el plan de hielo, y se van a gestionar aquellas situaciones, como puede ser la fiesta de San Fermín, en la cual tenemos eventos de gran importancia y con gran asistencia. ¡Gracias!